Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer Pad Thai, eso es un plato típico de Tailandia. Los noodles se cocinan enseguida, en menos de 5 minutos. Cuando ya esté doradito el tempeh o el tofu, según, vamos a añadir la zanahoria y lo vamos a cocinar por un minuto más. Estoy utilizando la mitad de una cebolla morada, pueden utilizar una cebolla blanca. Y se lo vamos a adicionar a las zanahorias con el tempeh, pero queremos que los vegetales estén crujientes. Le voy a poner un pimiento rojo pequeño y uno amarillo también pequeño. Si no tienen pequeño y tienen grande, pónganle la mitad. Todo esto lo estoy haciendo a fuego medio. Cocinamos como por 30 segundos más. En un bol aparte vamos a triturar 5 dientes de ajo. De 5 a 6 cucharadas de salsa de soja. Yo estoy utilizando tamari, que es la salsa de soja, pero que no tiene gluten. De momento he añadido 5. Y voy a añadir 2 cucharadas de agave, de sirope de agave. O si no, también pueden utilizar azúcar de coco. Mezclamos bien y le voy a añadir el zumo de un limón. Añadí un cuarto de taza de cacahuates de maní. Si ustedes no toleran el maní o son alérgicos, no les gusta o viene este paso. Si no les gusta tanto, pues añado un poquito menos. Me faltó que se los debo añadirle cilantro. No tengo cilantro y este plato lleva cilantro y también lleva cebollino o cebolla verde. Si ustedes tienen, por favor, añádanselo ya al final. Es el sabor completo que estamos buscando con esta receta. Si desean, como les dije, pueden añadir un poquito más de salsa de soja. Yo voy a añadir 2 cucharadas más. Y lo vamos a cocinar a fuego medio por un minuto más. Y como pueden ver, mis noodles están suaves, pero no se desbaratan. Y esa es la textura que queremos. Así ha quedado mi plato. Está delicioso, huele que alimenta. Y yaغiát序, huele que alimenta, huele que alimenta. Ieste así, ya涙 de la Kantóa鏈. Y ya� pegue a conduja. No, ya No. No, ya noche acá. Y ya Kungy Jannicé, темiente. Obra que no un minuto más puerto. Y ya nose전chi. Y yawn laomena más. AYA. Hay muchísimamente recomendación también. Y ya sabes eso. Ya ves lo que...